Shri Radishyam, Shri Radishyam, bendiciones a todos, gracias por asistir a esta sesión extraordinaria de Gaurasanga, en el cual vamos a hablar sobre el Lila de Shri Gobardhan. Lila de Shri Gobardhan Pero él es un chico todavía y él los ayuda y levanta la montaña, no sé, y la levanta para poder cubrirlo a ellos y que no se mojen ni nada. Así es, así es. Comentamos el año pasado, en estas fechas también hablamos sobre este tema. Hace dos o tres años atrás en Gaurasanga hay un video que grabé en Gobardhan. Y ahí también narro la historia de Gobardhan, pero en esta ocasión, los micrófonos afuera por favor, micrófonos off, pero en esta ocasión tengo más información. Como siempre, el conocimiento, la sabiduría trascendental se va expandiendo continuamente y tenemos la oportunidad de comprender aún más de lo que podemos entender hoy. Vamos a entender mañana si es que nuestra práctica es correcta, nuestro corazón puro, si nuestra intención de corazón y mente es fidedigno, entonces naturalmente nuestro Takurji y nuestra Takurani nos van a bendecir con más información sobre el Lila. Entonces, es lo que vamos a tratar en esta sesión de Gaurasanga en vivo. ¿Alguien más tiene alguna referencia sobre Gobardhan que quisiera compartir aquí con nosotros? Rade, Rade, Sarva. Sí, Rade, Sam. Lo que recuerdo de esta sesión anterior del Lila de Gobardhan, de la colina de Gobardhan, era que actualmente la colina es una pequeña colina, pero eras anteriores era una montaña muy alta. Y en la actualidad es una montaña, es una pequeña colina, que no deja de ser, que no deja de ser. Así es. El Parikram de Gobardhan es una circunvalación que dura aproximadamente 5 horas, 5 horas y algo. Parikram quiere decir circunvalar, es la palabra adecuada para circunvalar un lugar sagrado. Y aquí en Brash se ocupa la circunvalación de Shrigobardhan y va entre las 5 a las 6 horas el caminar todo Gobardhan. Alrededor. Este Parikram es ininterrumpido durante el año, lo que quiere decir que en invierno, verano, otoño, primavera y las demás estaciones que hay en India, el Parikram sigue manteniendo. No termina, no de día ni de noche. Siempre hay Parikram en Gobardhan. Algunos hacen Parikram, Dandabat. Dandabat y Pranam quiere decir que van con una colchoneta, con un mat, lo ponen en el suelo y hacen una reverencia extendida en el suelo, una reverencia completa. Se llama Dandabat. La palabra Dandabat viene de Danda, significa vara o madera, varilla. Entonces el Dandabat es extenderse como una vara de forma recta, los pies juntos, las manos juntas por sobre la cabeza, los pies juntos, piernas juntas y extendido como una vara. Hay imágenes que ustedes pueden ver normalmente donde los devotos de Shri Gauranga hacen ese tipo de reverencia a Shri Gauranga. Dandabat, no es solamente tocar la cabeza en el suelo, pero es extenderse completo. Entonces hay devotos que hacen ese tipo de penitencia, de sadhana, de práctica, de tapa, en la cual circunvalan la colina haciendo Dandabat Pranam, palabras mayores, ¿verdad? Obviamente eso no toma cinco horas, son varios días, casi todo el mes que de Gobardampuya o el mes de Kartik. Todo el mes de Kartik ellos hacen esta circunvalación en Dandabat. Entonces hay varios detalles interesantes sobre Gobardamp. El lila aparece y se puede leer en profundidad en Shri Mat Bhagavatam, lila de Gobardamp. Yo en este momento no tengo mi Shri Mat Bhagavatam aquí conmigo, no lo puedo leer directo, así que lo que voy a hacer es una narración de memoria de los detalles que conozco. Y debido a mi limitación de no tener el libro de los libros, el texto de los textos, entonces les voy a compartir también una experiencia interna sobre el Shri Gobardamp al final. Reverencia, mi amado maestro espiritual, tú eres la manifestación de toda perfección. En ti están todas las actitudes auspiciosas y tú eres la encarnación del Ananda. A ti ofrezco mis humildes reverencias una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Shri Mahavira Radaraman Kijay, Shri Radaraman Parivar Kijay. Jai Shri Gauranga Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Gadadara Shri Vatsadi Gauravakta Vrinda. Yai Ni Mai Yai Ni Tai Gyay Ni Tai Gyay Ni Tai Gauranga. Hace 5.000 años atrás, nuestro divino Takur, Takurji, Krishan Govinda, estuvo sobre este planeta Tierra. Por su infinito amor, se manifestó a realizar sus milagrosos pasatiempos, sus maravillosas historias. Sobre este planeta Tierra, una vez más. Debido a ello, es que este planeta Tierra, aunque sea un planeta de nivel intermedio, y hay muchos planetas como este, con vida, etc. Este planeta específicamente recibe una estrella especial. Nosotros estamos viviendo en un planeta semisagrado. Los planetas sagrados solamente están en las regiones superiores. Pero este planeta es semidivino, no trascendente. Semidivino, son dos cosas diferentes. Debido a que la suprema personalidad de Dios, Bhagavan Sri Krishna, se manifestó y puso, caminó por sobre la faz de esta Tierra con sus pies de loto. No solamente esa bendición universal este universo ha tenido, pero el más grande mantra, el más grande nombre y la más grande de todas las personalidades divinas, Shri Mati Radharani, también caminó por estas tierras, en este planeta. Por tanto, nosotros como almas, Atman, somos infinitamente benditos, bendecidos de estar aquí, de haber nacido en este planeta, donde podemos mirar el mapa, aunque sea, y decir, en esa tierra de Brindavan estuvo Radha y Krishna y sus asociados eternos. En esa tierra de Brindavan estuvieron los Goswami. En esa tierra de Brindavan estuvo Nita y Gauranga. En esa tierra de Brindavan han existido incontables Siddha Mahatma, Sadhus Perfectos, Vaisnava, en esa tierra de Brindavan. Seguramente para otros sistemas planetarios ellos tienen solamente el conocimiento de que Krishna, Radharani, todo su pasatiempo, su lila, su historia maravillosa, se manifestó en algún lugar de este universo. No tienen visión de cómo eso fue ni dónde, posiblemente, pero nosotros estamos en ese lugar. Muchos dicen, en los Vaikuntas está Lakshmi Narayan y sus asociados y sus devotos, pero están por allá lejos. Tenemos una idea remota, casi imaginaria, de lo que esta realidad es. Pero ellos, dentro de Vaikuntas, de los infinitos Vaikuntas que existen, ellos dicen, hay otros sistemas planetarios en los cuales la gente dice, allá en los Vaikuntas, por allá arriba. Y ellos pueden decir, pero nosotros no hay Vaikuntas allá arriba, este es Vaikunta donde vivimos. De la misma forma, nosotros tenemos un regalo aún más grande que vivir en un país. Y ese regalo más grande de vivir en Vaikuntas es que vivimos en el planeta Tierra. Yo sé, y estoy sumamente consciente de que muchas veces, en mis katas, en mis lecturas, en mis textos, hablo del universo material y del planeta Tierra de una forma en la cual es fácil liberarse, despegarse, dejar los apegos, es fácil. Porque, como sea, esta no es la meta suprema, no es la meta última. Por tanto, aunque existan cualidades divinas en todo el universo, son sombra solamente de la gran verdad. Por lo tanto, desde esa perspectiva siempre enseño para lograr esa hiperconciencia, la gran conciencia de los yoguis, la gran conciencia de los sábados, la gran conciencia de los Suda Gaudiya Vajna, la conciencia de desapego total por todo este mundo material, este mundo ilusorio, para entonces tener espacio en el corazón, para entrar al apego definitivo final, que es por Shri Shri, Radha Shyam y el Nitya Lila Vrindavan. Pero hablando ahora de Shri Govardhan, entonces hay que revelar también la otra parte, la otra cara de la moneda. Este planeta es un planeta semi-divino, semi-celestial debido a que Radha y Krishna estuvieron acá, debido a que los Dasavatars de Vishnu se manifiestan aquí, debido a que grandes almas han estado aquí. Nitya Siddhas, asociados eternos de nuestro Takurji, nuestra Takurani, se han manifestado en este mundo. Debido a ello, entonces, que este mundo debe ser considerado también un mundo sagrado, planeta. El planeta Tierra, por naturaleza, es madre, Buu Mandal. Este planeta madre, en momento, ora a los débatas superiores, Brahma, Shiva, por su sufrimiento sobre este tiempo, espacio, realidad, para que le ayuden a soportar el calvario que la humanidad está haciendo en contra de ella. Aún así, ella sigue proviendo agua, frutas y vegetales, aire y tierra donde podemos descansar. Pero debido a la gran contaminación de Kali Yuga, de la ignorancia de los líderes, y a la oscuridad, al egocentrismo de los humanos, nuestra madre sufre. Y no tiene más salida que ir directamente a los débatas supremos, a los grandes, Shiva, Brahma, y lleva su queja y su dolor. Entonces, ellos, no teniendo respuesta a cómo terminar con este calvario que este mundo está viviendo, y este universo bien avanzado en el Kali Yuga, ellos le llevan a nuestra madre hasta Sri Vishnu. Y entonces transmiten el pesar, y Vishnu, quien es devoto de sus devotos, entonces dice, madre, no sigas sufriendo, porque esto va a terminar pronto. Yo mismo voy a descender. Esto es lo que sucede al final de Kali Yuga. Y se manifiesta entonces el Dasa Avatar de Vishnu, Shrikalki Avatar. Entonces nosotros podemos ver y estudiar a través del Srimad Bhagavatam, las diferentes manifestaciones y encarnaciones que Vishnu tiene. Todas las manifestaciones de Vishnu son trascendentales. Todas las manifestaciones de Vishnu son eternas. Todas las manifestaciones de Vishnu son Dios mismo. Vamanadev, Baraja, Narashinga, Parasuram, Ramchandra, Kalki Avatar, Buddha. Todas son manifestaciones eternas. Pero dentro de las diez manifestaciones en el mundo material de Vishnu, aparece una manifestación que es única. Y este es Krishna. Si bien la parte exotérica explica para el entendimiento de las jivas, de las almas condicionadas, de inteligencia limitada, se explica fácilmente que entonces Krishna es un avatar de Vishnu. Y punto. No hay que problemarse con él. Porque al final Krishna y Vishnu son la misma entidad. Mi brazo o mi mano en mi cuerpo no es diferente de mí. Mi cabeza también es parte de mí. Soy yo. Y mis pies también soy yo. No puedo decir que mis pies, mis manos son una cosa diferente o son otra persona. Krishna y Vishnu son lo mismo. Pero el origen de todo es donde ahí varía. Y ahí entra un tema mucho más confidencial, esotérico, de la sabiduría, del conocimiento trascendental. Entonces, comprendiendo que la suprema personalidad finalmente de Dios, Krishna, y todo lo demás se manifiesta de él. El Vishnu, Tattva, Shiva Tattva, Brahma Tattva, el Trimurti. Todo se manifiesta desde Krishna. Entonces, entendemos que la suprema personalidad de Dios, lo último, la más alta escala, es Krishna. Krishna se manifiesta hace 5.000 años y algo atrás, aquí en este planeta Tierra. Y entonces, como ustedes saben, en Gaurasanga, mis muy respetados estudiantes del esoterismo, del Gaudí y Vaisnaviva, saben que la realidad exotérica de Krishna en su manifestación es restablecer el Dharma. Debido a ello, es que Krishna hace 5.000 años atrás desarrolla el Mahabharata, la guerra de Kurukshetra, y él y Arjuna tienen la oportunidad de conversar. 700 versos, 18 capítulos. Está compuesto este texto, llamado Sriman Bhagavad Gita, el supremo, el muy puro Bhagavad Gita, el canto de Dios, Bhagavad, Bhagavan, Dios, Gita, canto, poema, el poema sagrado de Dios. El único texto sobre la faz de la Tierra en la cual Dios mismo habla, no a través de un Mesías, no a través de un iluminado, no a través de alguien que recibe mensajes en la sopa de letras, ni que lo tuvo en un sueño, ni con angelitos con espada, no. Directamente Krishna habla sobre la Tierra en Kurukshetra, un lugar que está aproximadamente 120 kilómetros de Nueva Delhi. Hoy en día, hace 5.000 años atrás, Krishna explica 700 versos que hablan desde el punto cero hasta la iluminación completa, el libro más importante de la sabiduría del misticismo, es el Bhagavad Gita. ¿Por qué? Porque lo dice Krishna, lo dice Dios. Todo lo demás está bajo el Bhagavad Gita. No hay nada que le pueda superar. Con excepción, pudiéramos decir Sriman Bhagavatam y los textos esotéricos sobre la vida, los pasatiempos, la realidad del Krishna Lila. Entonces, que Krishna se manifiesta en la Tierra para restablecer el Dharma es la parte externa, es la cáscara de la fruta, la verdadera fruta, la parte interna, es que Krishna se manifiesta para bendecir al Universo entero y Krishna se manifiesta por su propio placer también. Entonces Krishna se manifiesta con su amor eterno, Shrimati Radha Arani. Y cuando Krishna explica, mi princesa Radha, vamos a manifestarnos en la Tierra. Bhu Mandal, el disco, Bhu y Radha Arani, con su poder ilimitado, ve el lugar donde van a aparecer. Ese lugar va a ser llamado Vrindavan, tal como el lugar desde donde ellos realmente están de forma eterna. Y Radha Arani dice, un momento, un momento, acá hay un problema. Krishna dice, ¿cuál es el problema? ¿Cómo te puedo servir? Mejor. Shri Radha le dice a Krishna, yo no desciendo ni voy a ningún lugar en el cual no esté presente Govardhan. Krishna dice, ese no es problema, este es tu deseo, que así sea entonces. Y Krishna, ¡pum!, manifiesta Grirash Govardhan en la Tierra. Actualmente Govardhan es una colina trascendental, sagrada. Es Krishna, es Krishna mismo. Es el cuerpo de Krishna que se manifiesta aquí para el placer de Radha Arani. Y luego todo lo demás, las vacas, los gopas, las gopis, después todo lo demás. Primero Radha, luego Krishna y luego todo lo demás. Esa es la verdadera filosofía Gaudí. Esa es nuestra verdadera filosofía. Entonces, una vez que Shri Govardhan se manifiesta, entonces se manifiesta nuestra Radha y nuestro Krishna en sus formas trascendentales, con una belleza ilimitada, con un amor ilimitado, con sus historias ilimitadas que las llevan a cabo aquí. Para el placer de ellos y para el placer de sus bhaktas, de sus devotos. Porque los pasatiempos, los lilas, el lila de Radha y Krishna, es el máximo placer para los bhaktas, para los devotos. No hay un placer más elevado que el lila de Radha y Krishna. Madhurya lila. ¿Qué significa madhurya? Lo más dulce. Nosotros entendemos que hay diferentes stages, diferentes plataformas de realización espiritual y aproximación a Krishna. Siendo la primera una visión neutral, luego una visión de servicio, luego una visión de hijo, parental, padre, hermano. Y así llegamos a madhurya. La relación más elevada que hay con Radha y Krishna. Y es la relación de amor en un estado de raga, de movimiento constante, de fluir constante y de crecimiento constante. Esto es raga. Entonces el prem que se posee en esa altura solamente es posible en el corazón de las Gopis. Por eso que llamamos a esto Gopi Bhav. Y en Gopi Bhav ustedes tienen diferentes tipos de Bhav, que básicamente los podemos clasificar en Kanta Bhav, Manjari Bhav, Saki Bhav. Para los Gaudíos Vashnavas el secreto es el Manjari Bhav. Ese es nuestro camino entregado por Sri Gopuranga y por el Panchatatva a través de la línea discipular y de los Goswamis de Brindavan, los ocho Goswamis, los seis Goswamis de Brindavan. Entonces se entregan la parte más secreta y confidencial es Manjari Bhav. Manjari Bhav no es algo que tú vas a leer en textos como Srimad Bhagavatam o Bhagavad Gita, para nada. Pero el core, la parte más fuerte y profunda de todo esto, simplemente se entrega maestro-discípulo, porque son secretos. Sri Mab Bhagavatam, aunque es un texto elevadísimo, con muchas verdades que son trascendentales y difíciles de comprender y muchas veces difíciles de digerir, es un texto que está hecho para la masa. ¿O presivo? Sí. Bhagavad Gita es un texto hecho para la masa. Los Upanishads, los Puranas, son textos que están hechos, perdón, los Puranas son textos que están hechos para la masa. Las historias son textos que están hechos para el mundo, para que las personas de cualquier grado de inteligencia puedan comenzar a estudiar y desarrollarse. Entonces hay ciertos temas que en los textos no se escriben, no se escriben, debido a que esto es secreto, como ciertos mantras que solamente son entregados por cadena discipular, maestro-discípulo. Cuando el discípulo está en la posición correcta y en la forma correcta, entonces tiene la posibilidad el discípulo de recibir la información que corresponde, de recibir la información trascendente, recibir la información de los grandes secretos. Y ahí es cuando realmente todo toma forma y cuando realmente tenemos la práctica y tenemos la llave para salir de este mundo material y para entrar en el Nitya Lila Brindavan. En un 99% de los casos esto se da guru-discípulo, esta información. Manjaribhav, Siddhadeha, etc. Toda esta información solamente guru-discípulo. No lo vas a encontrar en los textos. Puedes encontrar textos de acharya que describen estos asuntos, pero las prácticas y todo esto no lo vas a encontrar. Eso se entrega de forma oral, no escrita. Hay ciertas líneas, mayoritariamente las líneas que están en Occidente, que no tienen conocimiento sobre este tema, ni en la India ni en Occidente. Entonces estos son temas altamente esotéricos que para llegar hasta ellos hay que estudiar, hay que practicar, hay que profundizar y hay que hacerse divino, merecedor del Kripa, de la misericordia. No podemos comprar Kripa y misericordia, pero podemos, a los ojos del Sri Guru, podemos merecerlo. Podemos convencer al Guru que somos de verdad, que estamos hechos de entereza. Y entonces él nos va a revelar con su amor infinito los grandes secretos que nos van a llevar en esta mismísima vida directo a Nitya Lila Brindavan. No necesitamos mil encarnaciones, ni cien, ni un millón, ni tres, ni cuatro. Lo podemos hacer en esta misma vida. Y eso depende de nosotros. Y de nadie más. Porque somos nosotros los que vamos a dar la oportunidad que se nos vea como un sadaka, como un practicante serio, real, honesto, de corazón y mente pura. El corazón y la mente se purifican paulatinamente y de forma muy lenta. Tal como se contaminó vida tras vida, nuestro sistema de purificación también es lento. Lo que nos quiere decir, a ver, un ejemplo. Compro una casa, digamos, una casa. Compro un súper buen precio, una casa. Cuando entro, la casa está toda desordenada, sucia, llena de polvo. ¿Verdad? Mi intención, mi intención es que la voy a dejar limpia, de la mejor forma que pueda. Entonces yo comienzo a limpiar, ¿verdad? Esa es la intención. Nos está diciendo aquí que tienes que tener la mente y el corazón puro al 100% para tener gracia. Kripada, de Shri Guru. No es así. Tú trabajas en ese proyecto. Tarde o temprano esa casa la vas a limpiar y va a estar lista, habitable. De la misma forma, es nuestro sadhana. Puede ser que nuestra mente y nuestro corazón no esté perfecto, no estén en perfecta condición al momento que la muerte llegue a tocar nuestra puerta de vida y tengamos que salir de este cuerpo mundano. Pero lo que vale no es el resultado en sí, es la intención que tenemos. Y somos sinceros y somos honestos en nuestro proceso y nos esforzamos. Entonces eso ya nos hace merecedor. Y obviamente la misericordia de Shri Rada, de Takurji Krishna, Shri Guru y los maestros va a caer sobre nosotros, sin duda. Entonces Govardhan se manifiesta en el planeta Tierra para el placer de Shri Mati Radharani y el placer de Krishna. Porque Krishna juega desde su infancia, va a jugar con sus terneros a Govardhan. Los amigos de Krishna juegan en Govardhan. A medida que va creciendo Krishna, va con sus vacas a pastorear en Govardhan. Govardhan es la fuente de felicidad y alegría para Krishna, de juegos, de infancia. Y cuando ya entra en su adultez o en su adolescencia, es el lugar de encuentro, secretos con Shri Mati Radharani. So Govardhan es el lugar más sagrado que hay sobre este planeta Tierra. Entonces Krishna, él tenía aproximadamente cinco años de edad. Cuando el rey del cielo, el rey de los dioses, llamado Indraadev, se había vuelto muy, muy orgulloso de su poder, de su reino, de los placeres celestiales de los cuales él disfrutaba. Y no estaba cumpliendo su deber realmente como lo debía hacer, con amor y devoción, como servicio divino a Dios. Estaba en una sensación, en una posición de enseñoramiento de todo. Porque los dioses, los débatas, los regentes universales, tampoco son seres perfectos. Tienen muchas falencias. Están en constante pugna entre ellos o entre ellos y los demonios. No logran la paz. Entonces ellos también están en un proceso. Y Krishna, obviamente, también les ayuda, como nos ayuda a nosotros. Entonces Indraadev, su ego se había vuelto tan grande que ya era tóxico. No había nadie que le hiciera entrar en razón. Y Krishna, como él todo lo ve y está en el corazón de todos, debido a que él es Paramatma, entonces decide darle una lección a Indra. Y con su poder místico y su inteligencia, aunque siendo un niño de cinco años de edad, él convence a su padre, que era el rey de toda el área, le dice padre y a sus sacerdotes, a sus brahmanas, a sus encargados, ministros. ¿Por qué estamos celebrando cada año en esta fecha ofrendas a Indra? Le hacemos ofrendas a Indra, cantamos canciones y celebramos a Indra. Si en realidad Indra está haciendo su trabajo, no está haciendo nada más que lo que tiene que hacer. Es su deber prescrito, es su dharma. ¿No se han dado cuenta que realmente el agua pura que bebemos viene de Govardhan? ¿No se han dado cuenta que nuestras vacas, que son la base de nuestra sociedad, nuestro yogur, nuestra mantequilla, pastorean en Govardhan? ¿No se han dado cuenta que las ricas frutas que comemos las sacamos de los árboles de Govardhan? ¿Por qué estamos adorando a alguien que está haciendo su trabajo cuando realmente quien directamente nos entrega la vida aquí? Es nuestra colina de Govardhan. ¿Qué tal papá, mamá? ¿Qué tal brámanas? ¿Qué tal administradores? Si en esta ocasión hacemos ofrenda a Govardhan y agradecemos a esta colina que nos mantiene y nos entrega tanta felicidad. Sus palabras profundas e incuestionables, porque es Krishna, entonces calan hondo. Y todos al unísono dicen, claro, Krishna tiene razón, vamos a celebrar este año a Govardhan. Ya hacen los preparativos, ya hacen una tremenda fiesta a Govardhan maravillosa. Cantan, danzan, circunvalan Govardhan Krishna con los terneros, sus amigos, las gopis, todos están de fiesta en este día celebrando Govardhan. Y entonces Indra está en su trono dorado, ahí todo estirado, preparado para que las ovlaciones, los himnos sagrados, las ofrendas, y nos llegan. Mira la hora y nos llegan. ¿Qué pasará? ¿Se habrán demorado? ¿Habrá algún problema? A esperar. Están todos esperando, ansiosos, y Indra se pone ansioso ahí en su reino celestial. Se da cuenta que no pasa nada. Y manda a sus militares, sus enviados, hacia Brindavan. ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Qué todavía no comienzan las ovlaciones? A mí, al rey de los dioses. Y para sorpresa de los encargados, los que estaban en misión en Brindavan, están mirando desde arriba y ven que están todos bailando y celebrando en Govardhan. Dicen, no pues, ¿cómo le voy a explicar esto ahora a Indra? Y bueno, ¿qué está pasando allá abajo? Dice Indra. Y los emisarios dicen, lo que está pasando es que la celebración está siendo llevada, pero ahora no es para ti. Y Indra dice, ¿cómo no es para mí? ¿Para quién entonces? Están celebrando una colina, ese montón de piedras allá abajo llamado Govardhan. Y dice, ¿cómo? Sí, véanlo por usted mismo. Y Indra se sube a su vímana, va hasta Govardhan y ven que están todos bailando y cantando, aplaudiendo, comiendo, celebrando Govardhan. Una tremenda fiesta día. Y Indra se enfurece. Le tocaron el ego, el ego que lo mantiene prisionero. Y dice, no puede ser, se han vuelto locos. Les voy a dar una lección, dice Indra. Entonces él directamente comienza una lluvia y esa lluvia comienza a aumentar de poder, aumentar, aumentar, aumentar. Y parece que no les afectaba a los vrayabasis. Estaban celebrando con Krishna en Govardhan, estaban todos felices. Llovía, qué bonito. Aumenta la lluvia, aumenta los vientos e incluso comienza a invocar las oscuras nubes de los días finales de la destrucción. Y se vuelve tan intenso que en un momento todo el cielo se oscurece en Brindavan. El cielo se oscurece y el agua era tan fuerte, la lluvia, que ya eran ríos. Y llega un momento en que se vuelve incontrolable. Y los vrayabasis entonces comienzan a ver que las vacas están flotando en los ríos, que se está cayendo todo. Es como el final del mundo, como la destrucción universal. Y asustados van hasta Takurji. Y le dicen, Krishna, hemos seguido tus instrucciones de adorar a Govardhan, pero mira lo que ha sucedido. Hemos desatado la ira de Indra Deo. Y ahora él ha detonado la destrucción del planeta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y Krishna, con cinco años de edad, de entre la multitud que estaban ahí. Y hay un paréntesis importante en todo este lila, en toda esta situación. Porque el Madhurya Ras y el Ras, el Baba, el Vav, el sentimiento que hay en los vrayabasis, es jamás de ver a Krishna como Dios. El que ve a Krishna como Dios está en pañales todavía. No entiende realmente lo que es Krishna. Nosotros no podemos ver a Krishna como Dios. Los vrayabasis, los habitantes de Brindavan, no ven a Krishna como Dios. Indra, Shiva, Brahma, quien quieras es Dios, el Sol, pero no Krishna. Esta es la suprema verdad del Nitya Brindavan, de Krishna. Pero intrínsecamente, de forma interna, cuando momentos terribles como lo que está sucediendo en este momento en Govardhan y en Brindavan en sí, en Brindavan, suceden. Entonces, automáticamente ellos van y le preguntan a Krishna qué hacer. Siendo que ellos no consideran a Krishna Dios. Aún así, intrínsecamente, cuando están en apuros a ese nivel, van hacia Krishna, aunque sea un niño de cinco años. ¿Entienden el Vav, cómo funciona esto? Entonces, van hacia Krishna y le dicen, Krishna, ¿qué vamos a hacer ahora? Hemos seguido tus palabras, pero mira lo que está sucediendo. Se ha desatado el fin del mundo. Krishna dice, con su voz, imagínense cómo hablaba en ese momento. Tuvo que poner una voz muy seria, pero seguía teniendo una voz de niño, de cinco años. Y dice, no se preocupen, no se preocupen, yo voy a buscar una solución. Entonces dice, junten a todas las vacas y avisen a todos los Vrayavasis que me sigan ahora. Y rápidamente todos los Vrayavasis, en ese momento una aldea pequeña, se reúnen alrededor de Krishna. Y Krishna toma un bastón de mando, se pone a la cabeza de todo el grupo de personas de los Vrayavasis y comienza a marchar, a caminar hacia los pies de Govardhan. Y en ese momento todos llegan hasta ahí. Y Krishna, con su pequeña mano de loto, levanta la colina de una forma extraordinaria, que está en contra de toda física y en contra de toda lógica. Simplemente la levanta como que fuera un calcetín, digamos, como una pequeña piedra con la cual un niño juega. La levanta, se sube sobre una roca para tener más altura y entonces desde esa altura, con su brazo extendido al aire y su dedo meñique, sosteniendo toda la colina, que tiene kilómetros actualmente, kilómetros, ya antes era más grande, sostiene toda la colina. Entonces les dice a todos los Vrayavasis que estén bajo la colina, como un paraguas. Entonces todos los Vrayavasis entran, están protegidos de las lluvias y de todo, bajo la colina de Govardhan de Krishna. Estaba todo bien. La temperatura, no había agua, no había frío, ni los vientos, nada. Estaba todo bien. Estaban absolutamente arropados ahí, bajo la colina y Krishna. Los Vrayavasis, aunque por un momento ellos supieron de corazón que tenían que preguntarle a Krishna qué hacer, inmediatamente ellos vuelven a su concepción Yogamai de la realidad. Krishna no es Dios. Krishna es nuestro amado niño. Entonces ellos, todos los Vrayavasis dicen, ayudemos a Krishna, ayudemos a Krishna. Y levantan sus bastones y diferentes tipos de maderos y los ponen bajo Govardhan, como si unas cañas de bambú y unos palos y unos bastones pudieran sostener una colina, ¿verdad? Está en contra de toda lógica. Pero eso es justamente, esa es la conciencia de los Vrayavasis. La conciencia de los Vrayavasis es una eterna realidad mágica. Y eso es lo que nosotros debemos desarrollar aquí y ahora. Si deseamos entrar en Nitya Lila Prindavan al momento de la muerte, y en esta vida misma, debemos desarrollar esa conciencia mágica. Eso es Yoga Maya. La conciencia que une directamente a Krishna. Krishna no es Dios. Krishna es mi amado. Mi amado niño. Mi joven amado, si es que fuera. Depende de la visión que nosotros vemos a Krishna. Entonces, ellos levantan sus palos, unas cañas de bambú y las ponen abajo, sosteniendo la colina, para ayudar a Krishna. Y Krishna está ahí. Pasó un tiempo donde Indra siguió aumentando el poder y había una decatombe alrededor. Todo, todo, todo alrededor parecía el apocalipsis, literalmente. Eran ríos que habían barrido los árboles, habían barrido todo. Era una imagen, un desastre terrible, un aluvión, lo que estaba sucediendo. Pero bajo la protección de Govardhan y Krishna, estaban todos bien y estaban salvos. Hasta que Indra pasó mucho tiempo, pasaron días. Indra había ocupado toda su fuerza, toda su energía. Y obviamente ya estaba debilitado. Se daba cuenta que todo lo que había hecho no había logrado destruir ni Govardhan ni a los Vrayavas. Había desplegado a todo su ejército. No lo habían logrado. Con todo lo demás habían barrido. Pero a ellos no los habían podido tocar. Y lo peor, cuando miraban que estaba pasando abajo la colina, ¡Ja, ja, ja! ¡Krishna! Con una mano sostenía la colina y con la otra mano tocaba su flauta. Todos los Vrayavas aplaudían y cantaban y bailaban. Estaban de fiesta. Mientras que el rey de los dioses, apretando los dientes y sudando la gota gorda, trataba de destruirlo todo. Y ellos y los Vrayavas seguían bailando y danzando y cantando, celebrando. Indra se siente frustrado a un nivel eterno. El rey de los dioses había sido burlado por un simple niño de cinco años. Una montaña, una colina y unos campesinos. No podía entender qué estaba pasando. Ya cansado a nivel psíquico, a nivel energético, a nivel de armas, a nivel de todo, Indra entonces decide bajar. Se baja de su carro celestial. Y se para frente a Govardhan a mirar qué estaba pasando. ¿Quién es este Krishna? ¿Quiénes son estos habitantes? ¿Quiénes son estos Vrayavasis? ¿Estos campesinos y estas campesinas? ¿Y estas vacas? ¿Quién es esta gente? Entonces, Indra Deva obtiene la realización por gracia de Krishna. ¿De quién era Krishna? Lo ve. Se da cuenta que Krishna es la suprema personalidad de Dios directa. Lo puede ver. Krishna le dota con ojos místicos. Tal como Arjuna en un momento, ¿verdad? Y Indra ve a Krishna. De hecho, Indra no sabía que Krishna era Dios hasta ese momento. Y ve a todos los Vrayavasis. Y cuando ve a los Vrayavasis, ve a los más grandes dioses y a los más grandes sabios de todos los tiempos, manifestados en esas formas de campesinos y campesinas. Cuando mira a las Gopis, entonces ve a los seres celestiales que moran eternamente en la tierra de nuestro Señor. Indra cae al piso y da reverencias a nuestro Shri Govindaya. Entendiendo que había actuado como un idiota. Se rinde a los pies del loto de Sri Krishna. En ese momento, entonces, él pide perdón por sus ofensas, por haber perdido la conciencia. Y pide poder retornar a su servicio eterno a Dios, a Vishnu. Y nuestro Takurji, entonces, le concibe. Entonces, Indra puede retornar. Vuelve a aparecer el sol. Todas las nubes negras de la destrucción se disipan. Cuando los Vrayavasis miran hacia afuera nuevamente de la colina, ven que está todo igual en Vrindavan, la luz brillando, el sol maravilloso. Están los árboles con las frutas, están las vacas, están las mariposas, están los avejorros de flor en flor cultivando miel, los pastizales verdes brillantes, maravillosos. Está todo ahí. Entonces Krishna dice, ahora es salvo salir, ya pueden salir de este paraguas de Govarda. Y todos caminan hacia afuera felices. Vrindavan estaba más hermoso que nunca. Parece que las lluvias torrenciales simplemente habían ayudado a que los pastizales y los árboles estuvieran más verdes, con mejores frutas y más frondosos. Krishna baja a la colina y continúa la celebración. Y continúa todo de forma normal en Vrindavan. Shri Govardhan Ki Jai. Shri Govardhan Puya Ki Jai. Shri Govardhan Puya Ki Jai. Shri Kirirash Govardhan Maharaya Ki Jai. Esta es la historia de Shri Govardhan Dam. Les comenté que iba a explicar algo extra en esta sesión. Pero para eso voy a dejar de grabar ahora. Porque esto lo van a escuchar solamente ustedes están conectados. A todos los que están viendo esta grabación, este video, entonces les envío un gran abrazo. Mil bendiciones y muchísimas gracias por ver. Nos encontramos en la próxima. Hasta pronto. Y le das Govardhan Ki Jai. Voy a cortar la grabación ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!